Informarles que esta mañana conversamos con el presidente de la Asociación de Productores de Leche de El Salvador. Nos comentaba su preocupación, asegura que la producción ha disminuido y que lejos de consumir los productos salvadoreños ha incrementado la importación de Nicaragua, por lo que piden el apoyo gubernamental. Hay muchos que han tenido que dejar de producir y han tenido que dejar de producir porque al no recibirle la leche no pueden seguir alimentando las vacas con concentrado, y promoviendo la producción de algo que no lo van a poder vender. ¿Por qué seguir importando crecientemente cuando nosotros podemos producirlo en el país? En medio de haber cerrado los mercados municipales, en menos que se contrajo toda la demanda de productos, resulta que entró más producto de Nicaragua, poniéndonos en una situación todavía más difícil. El productor de lácteos pide al gobierno la verificación higiénica y sanitaria de los productos importados de Nicaragua. Asegura que la mejor manera es realizarlo en las bodegas y no en las fronteras como hasta ahora se hace. De esa manera, los ministerios de Salud, de Agricultura y Ganadería, en coordinación con la Defensoría del Consumidor, garantizarán la calidad de lo que ingresa al país. Ya fuimos donde el ministro también a pedirle que nos apoye y todo y nos ha dicho no puedo hacer nada. Hay tratados internacionales que verifican esto y que no se pueden tocar. El Ministerio de Agricultura no puede. Entonces nosotros le hacemos un llamado al presidente Nayib Bukele que este tema lo vean con mucho cuidado. Los controles de las importaciones son un tema que debe ser analizado. También conversamos con los representantes de la Asociación de Ganaderos de El Salvador. Actualmente las ganaderías, por estar reduciendo el tema de la leche y estarla votando, ya hay reducción de empleos. Nosotros estamos a nivel nacional empleando a más de 300 mil personas. Estamos hablando de que en el campo es donde se genera toda esa cantidad de trabajo. Dinamizamos la economía y también se está evitando en gran medida la migración de esa mano de obra calificada y que valga la aclaración, es mano de obra joven la que está emigrando a otros países. Estaremos ampliando esta información en nuestra edición de las 8 de la noche. Buenas tardes.